Música No sé lo que me pasa con Manny Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin noticias Sin dejarme una cartita ni una sella de adonde estará No me despo lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y adonde andará? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces descomujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces descomujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Música ¿Cuándo volverás? 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 Dime Morena ¿Y a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime Morena Si hay otro en mi lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? 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 Gracias por ver el video.